Bonito Tu pelo bonito, tus ojos brillosos Te veo, me emociono, se me calienta el cuerpo y me derrito Como quieras quiero y yo no me aguito Si quieres entrarle o llevarla tranquilo Hacer el amor contigo es lo más rico Enamorarme de ti fue algo tan sencillo Eres especial Estar siempre yo contigo ese es mi plan Tuyo y nada más De los pies a la cabeza te voy a amar Porque eres tan perfecta Tan especial Como quieras quiero y yo no me aguito Si quieres entrarle o llevarla tranquilo Hacer el amor contigo es lo más rico Enamorarme de ti fue algo tan sencillo Eres especial Estar siempre yo contigo ese es mi plan Tuyo y nada más Tuyo y nada más De los pies a la cabeza te voy a amar Porque eres tan perfecta Porque eres tan perfecta Tan especial Tan especial Tan especial Tan especial Tan especial Tan especial Gracias.